Canadá eliminará el visado para los mexicanos. Actualidad y noticias del mundo. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Esther Panedion, ha informado este viernes que eliminará el requerimiento de visado para los ciudadanos de México, una medida que fue impuesta el 14 de julio de 2009 bajo el gobierno de Stephen Harper, generando tensiones diplomáticas entre ambas partes, informa la agencia EFE. El visado será eliminado, señaló el ministro canadiense. El anuncio fue realizado tras la reunión de ministros de Exteriores de Norteamérica que se celebra en Ottawa, la capital de Canadá. En la campaña electoral, que finalizó el pasado 19 de octubre, el actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, prometió eliminar el requisito de visado para los mexicanos si ganaba las elecciones. A continuación esta es la lista de países que no visan para entrar a Canadá. Excepciones a la visa de turismo. Muchos países no requieren visa para visitar Canadá. Estos incluyen los ciudadanos de Andorra, Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Botsuana, Burneo, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Dominica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Granada, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, solo los poseedores de pasaportes nacionales, Italia, Japón, Kiribati, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Mónaco, Namibia, Nauru, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Papua, Nueva Guinea, Portugal, República de Corea, ST. Kitsinevis, Santa Lucía, San Vicente, San Marino, Arabia Saudita, Singapur, Isla Salomón, España, Esuasilandia, Suecia, Eslovenia, Suiza, Tuvalu, Estados Unidos, Vanuatu, Samoa Occidental y Zimbabue. Actualidad y noticias del mundo.